señores pescadores cómo les va les presento en esta oportunidad las nuevas tablas para enroscar las líneas de pejarrey y sobre todo estas bigoteras ven antes iban a estas tablas de tegopor ahora sacamos nosotros las nuevas tablas para enroscar las líneas como corresponde donde te espero acá en mariano pesca avenida santa fe 2450 local 6 de 11 a 19 de lunes a viernes